Muy buenas gente, ¿qué pasa con vuestro rollo? Y bienvenidos un día más a mi canal Me acabo de dar una hostia con el escritorio Es que, es que, vamos a ver O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sea, Celia haciéndose daño haciendo un puto vídeo ¿Qué cosa más extraña? Estoy fatal, tengo muchísimo sueño Como digo, llevo una semana de mierda Pero bueno, ya estoy en este punto De youtuber profesional En el que me grabo los vídeos Con antelación y los programo Porque como no sé cuándo cojones voy a poder volver a grabar Y lo mismo pasan meses Prefiero grabarme el tirón ahora a todos los que pueda Y luego os los voy dosificando Como la droja Tío, esto está muy oscuro, ¿no? Me falta algo Ahora sí, esto ya es otra cosa Como tengo sueño y tampoco es que me cuente Nada muy interesante desde el último vídeo No me voy a andar mucho por las ramas Sí que me gustaría agradeceros a todos Y a todas, a todes El apoyo que le habéis dado al vídeo Del cebollómetro La verdad es que me esperaba Que no fuera a gustaros nada Y que no tuviese casi Ninguna acogida No sé si es porque llevaba mucho Sin subir vídeo Y os habéis emocionado tal y que un poquito Pero igualmente os agradezco mucho Que compartáis Que comentéis Porque a fin de cuentas Yo no hago vídeos Para ganar dinero Yo hago los vídeos Porque me apetece Porque me sale de ahí Y porque lo que quiero Es que vosotros Si vosotras paséis un buen rato Y evidentemente pues Que me hagáis llegar Que os lo paséis bien O incluso cuando no os gusta algo Pues me mola Porque es feedback Y es lo que realmente Me da un poco la vida a mí En el canal Así que ya sabéis Darle a like si os gusta Suscribíos Campanita Esas cosas que dicen Los youtubers profesionales Que a mí me está dando mucha pereza Bueno, en realidad No podéis No tenéis que hacerlo Si no queréis Vale, o sea Lo hago por dar toda la pena Y vale Y para sentirme especial Cuando me comentáis Y ya está Bueno, venga Así que no me enrollo más Venga, va Eh, que Roll macarrónico Séptima entrada Ya tocaba ¿Y de qué va a ir este roll macarrónico? ¿De satarichi? No Suficiente satarichi ya Para todo lo que me resta de vida Dejad de pedirme satarichi Lo dije en el especial De navidad del año pasado No más satarichi Se agotó satarichi No voy a hacer partida de satarichi Porque Saitan no me contestó Al segundo vídeo De satarichi Me dolió en el corazao Y he decidido que ya No hago vídeo más de satarichi Se acabó satarichi Ya está bien de satarichi Fin Hay que pasar A cosas nuevas ¿Y qué pasa? Que me estoy quedando Sin cosas nuevas Lo cual es una putada Porque lo que os traigo hoy Va a entrar en roll macarrónico Un poco Por los loles Y por los pelos Porque esto era una bala Que tenía yo En la recámara En plan de Bueno, cuando me quede sin ideas Saco y hablo de esto He llegado a ese punto No tengo más ideas Por favor Si conocéis algún juego de roll macarrónico Que queréis que traiga al canal Y comente O algún foro Que hayáis visto Que habéis dicho What the actual fuck Y que podamos verlo Y que pueda traerlo al canal Genial Os doy crédito y todo Por favor Dadme Macarronadas Necesito Macarronadas Venga Venga Ponte zen Ponte zen Tú puedes Tú controlas la adicción No te controla ella a ti Macarronadas ¿Y de qué va la macarronada Que os traigo hoy? Pues como veis claramente Va de nepes Y de pelotas Tal cual 100% real No Fake Lo que tenéis aquí Se hizo Existió Iba a decir La movida Hoy va a ir de foros Pero en realidad no ¿Vale? Va a ir de Tumblr Porque ya sabéis Que no sé pronunciar Tumblr ¿Vale? Y que os den Cabrones Fue una idea Que se sacó En Tumblr Pero que no llegó A hacerse realmente El foro Ahora evidentemente Veréis por qué The Chronicles of Scrotonia Tal cual O sea Si es que no hay más Que decir ¿De dónde cojones Surgió esta idea? Pues la verdad No os voy a engañar No lo tengo demasiado claro ¿Y de dónde salió The Chronicles of Scrotonia? Bueno esa es la pregunta Que nos hacemos todos Los foreros Y foreras A día de hoy Tenemos que irnos atrás En el tiempo A un 15 de abril De 2016 No recuerdo Ni en qué foro Estaba yo por entonces Obviamente sí Estaba en Reino Fire Pero no recuerdo Qué otro foro Tendría yo por ahí Ahora mismo parejo Recuerdo estar iniciando Algún foro O metiéndome En algún proyecto Nuevo O alguna historia Porque recuerdo Que esto empezó A publicitarse En WePurch Al mismo tiempo Que empezamos A publicitar Nosotros el foro O que el foro En el que estaba Empezó a hacer mucha publicidad Como digo No recuerdo cuál fue Porque mi memoria Ya sabéis que es patata The Chronicles of Scrotonia Obviamente es una parodia Por eso digo Que entra en macarrónico Por los pelos Porque no se hizo en serio O al menos quiero pensar Que no se hizo en serio Lo mismo sí Y me tengo que dar ahí Con la chanca en la boca Por el bien de la humanidad Pensemos que no ¿Vale? Es una parodia Hacia los foros De Fogirol Evidentemente Para el que todavía No se haya enterado O la que todavía No se haya enterado Que es el Fogirol Bueno El Fogirol Os dejaré un link Ahí abajo En el que hablo Del tema Es uno de los Que yo considero Pecados roleros Que básicamente Es la tendencia De un usuario A utilizar personajes Para rolear escenas Más 18 Lemons Sexo Ya sabéis Vamos allá ¿Por qué? Because of reasons Quizá porque no folla Suficiente en su vida Quizá simplemente Porque le gusta Quizá porque es un fetiche Nadie lo sabe La cuestión es Que hay gente A la que le gusta Rolear mucho Fogirol Y hay foros Cuyas temáticas Tienden mucho Al Fogirol Entonces es bastante común Que cuando un foro De temáticas similares Abran Se les acuse enseguida De Fogirol O que cuando les entran Bastantes usuarios Fogirol Se les acuse De foro de Fogirol Y por algún motivo Eso espanta a la gente Tenía la metáfora aquí Y se me ha ido Totalmente beso Que os digo Que estoy sobada Total que a la gente Como que no le gusta Como que se espantan No les gustan Los foros de Fogirol Y pues surgió Esta gente No sé quién O quiénes Hicieron esto O hizo esto Que decidió hacer Un foro como de risa Diciendo Eh vamos a hacer Un foro En el que El meollo sea Que hay gente Con penes En la cabeza En plan unicornios E y pelotas En la barbilla Como en Men in Black Puede que coincidiera Cuando se abrió El repelibre También Me suena que Ahí estuvieron parejos Los dos ¿No? El repelibre Y Chronicles of Scrotonia Además creo que se hermanaron Y todo En las afiliaciones O alguna mierda así Me quiere sonar Jeje Y bueno Sin más dilatación Vamos a ver De qué va El rol se desarrolla En Scrotonia Un universo único En el que se encuentra El sistema solar De Epona En dicho sistema Enfrentados por la ambición Y el poder De sus gobernantes Se encuentra El planeta Obonido Habitado por los Barbie Pelotingos Y el planeta Subius Habitado por los Falifrenticos No falicéntrico Falifrentico Me ha gustado Ese juego de palabras Tras 100 años de llegada De los faliféntricos Al planeta Obonido Huyendo de la sequía Que asolaba su planeta Y después de varios años Batallando En una devastadora Guerra Intergaláctica La civilización Empezó a renacer De sus cenizas A ver Técnicamente Si la guerra Está entre dos planetas Que están en el mismo Sistema solar No es intergaláctico Es intersistémico Porque para eso Tendrías que estar En puntos distintos De la misma galaxia Yo tengo una admiración Profunda Ambas razas llegaron A un acuerdo Aprendiendo a convivir En armonía Y logrando que el planeta Obonido Bueno yo estoy leyendo Obonido Porque me sale de Obonido Pero en realidad es Obonido Porque no tiene tilde Sin embargo Tras una década de crisis El Capitolio Supongo que de Obonido Decidió exiliar A su planeta A los faliféntricos O sea les repatrió Ancianos Y a los jóvenes Que no fueran productivos Esto sumado A algunos Actos xenófobos Por parte de los ciudadanos Ha dado pie A que las viejas diferencias Vuelvan a salir a flote Poniendo en peligro A ambas razas No se llevan bien Y entonces Si tienes un pene en la frente Estás jodido ¿Vale? Eres el negro De ese planeta Lo siento A la gente de raza negra He hecho un chiste Muy 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 racista Grupos de usuarios Faliféntricos Los falifre Falifre Falifrentico No es fácil de pronunciar Los falifrenticos Son los habitantes Del planeta Subius Se caracterizan Por su piel oscura Así como ojos Y cabellera Que conste que he dicho El chiste de los negros Sin haber leído esto Primero Excuse me Piel oscura ¿Dónde? ¿Huere? ¿Me explica? En sus frentes Un falo largo Y vigoroso Apunta al horizonte De forma amenazante Empezamos fuerte chaval Tiene que ver con el chiste El típico chiste De que los negros La tienen enorme Porque Es como que Está todo hilado De una manera Muy extraña En caso de sentirse Atacados Como mecanismo De autodefensa Dicho falo Escupirá Sementix O sementix No sé Un líquido Blanquecino Y viscoso Creo que no Hacía falta Definirlo De verdad Directo a los ojos Con intención De cegar al enemigo Me voy a callar El falo frontal Además Se ilumina En la oscuridad O sea No solo llevas Un pene En la frente También tienes Un puto Guziluz Dispuesto a iluminarte En las sendas Más tenebrosas Joder Si No Si En la senda Tenebrosa De la Hijos de puta En caso de estar perdido Como una brújula Siempre apuntará Al norte Es que me lo imagino A la persona Girando la cabeza Girándose Y el pene Buscando el norte Mira 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 Me da Eh Me da Los falifrénticos Se dividen en cuatro rangos Ciudadanos Ciudadanos de a pie Con tilde en la E Que pueden ejercer cualquier profesión Y pertenecer a cualquier clase social Llevan una vida muy normal Todo lo normal que puedes tener Una vida con pene Que brilla Y apunta al norte En la frente Si Pero todos han sido adiestrados Por si el planeta Entra en guerra Para poder unirse A las filas De la guardia especial O sea Ahí El karate No era actividad extracolar Guardia espacial Son los encargados De la protección Del planeta Subius Custodian su hogar Desde el espacio Y están altamente entrenados Tanto física Como mentalmente Sus falos Suelen ser ligeramente Más largos Y puntiagudos ¿Eh? Han aprendido a controlarlos Para dar fuertes latigazos En la boca A sus contentes Guardia subterránea Prácticamente cumplen La misma función Que la guardia espacial Pero bajo los peligrosos Desiertos del planeta Donde acechan enormes Y hostiles criaturas ¿Las criaturas tienen falos En la frente? Ñaca 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 Consejo de sabios Son los más ancianos Del planeta Subius Se reúnen periódicamente Para debatir sobre cualquier Aspecto mejorable del planeta Aunque algunos Embriagados de poder Tan solo miran Por su propio interés Barbie pelotingos Los Barbie pelotingos Son los habitantes Del planeta Obonido Se caracterizan Por sus pieles blancas Y cabellos rubios Rubios En sus barbillas Lucen dos espléndidos Y colganderos testículos Espléndidos Es la palabra Que necesitábamos En este momento Gracias En caso de las féminas La piel testicular Es suave Y aterciopelada Os juro Que se me acaba De poner la piel De gallina Oh my god Mientras que En el de los hombres Algo más rugosa Y con vello Cuando luchan siempre Llevan protección En la barbilla Se ponen una coquilla Ya que este es un punto débil Nos ha jodido Sin embargo Sus pelotas sirven Para regular La temperatura corporal Por lo que nunca Son capaces De experimentar Frío o calor ¿Qué? ¿Cómo? Desprenden unas esporas Tóxicas Capaces de hacer Que el enemigo Caiga en un profundo sueño ¿Por dónde despiden Las esporas? ¿Por los huevos? ¿Cómo? Los Barbie pelotingos Se dividen en cuatro rangos Que es exactamente Lo mismo ¿Vale? La misma Copi y paste Tal cual No, tío O sea Por favor Que solo has hecho dos grupos No me hagas copi y paste Pa todo Me cago en la leche Sus testículos Son más resistentes Y poderosos Que los del resto O sea Esto no hace falta Que lleven coquilla Siento capaces No solo de desmayar Sino también De provocarle la muerte Al enemigo Con sus esporas tóxicas Yo me sigo preguntando A ver ¿Los huevos son huevos? Por ahí no sale nada Para eso está el nepe Si queréis Que las esporas salgan ¿Por dónde las escupes? Por la boca Prácticamente cumplen Otra vez Copi y paste Que si os ve el plumero El capitolio Más de lo mismo Ok O sea Otra vez Copi y paste La madre que os parió Aunque algunos embriagados de poder Tan solo miran por su interés Están liderados por el oráculo Será un penejota Será parte del staff Nunca lo sabremos Porque como nunca hubo foro El banner si es macarrónico Porque he intentado ser macarrónico Y como que no le ha salido del todo Porque la verdad es que Dentro de lo que se ve hoy en día La gente que no sabe pilotar muy bien el photoshop No está del todo mal Si le han puesto hasta coloring y todo O sea Es como que lo han intentado hacer a lo cutre Pero no les ha salido lo suficientemente cutre Así que es como una macarronada Pero cutre Cutre nada Macarro crud Cut Macarro crud Yo tengo una pregunta Yo tengo una pregunta Porque las pelotas a lo mejor las habéis sacado De algún actor porno o algo así Y de hecho son depilados Ojo Pero este falo yo diría que es un dildo O sea que han cogido una foto de un dildo ¿Vale? Y la han insertado Y por supuesto está ahí apuntando al norte ¿Vale? O sea no es que la edición no haya quedado bien Ni que la perspectiva No, no Es que está apuntando al norte Y bueno evidentemente pues la cosa pues no salió No quedó más allá de un chiste ¿Vale? Un chiste al que sin embargo Si que respondieron bastantes personas A través de los Ask ¿Va en serio? Penes en la frente U testículos ¿Por qué metes una uva ahí Anon? En la barbilla Completamente en serio Es una idea que barajábamos desde hacía tiempo Si hombre si Creemos que es un toque de originalidad Y que puede resultar una temática interesante Aportando un soplo de aire fresco al mundo del rol Te invitamos a participar Oye Hydra Te digo una cosa Muy en serio no lo hiciste Pero o sea Te tuviste que pasar un rato bueno De echarte unas risas Con esta mierda Que debió ser épico Reservo al negro del Whatsapp Por favor O sea Es mi ídolo Este Anon es mi ídolo Hola muy buenas Gracias por pasarte Lamentablemente necesitamos una contraseña Y un nickname Para poder reservar un PB Deben ser además Famosos con nombre y apellido O sea No puede ser tío Que estés haciendo Una puta parodia De coña Te venga un Anon Diciendo que quiera Al negro del Whatsapp Y encima te pongas Sibarita Aparte creemos que el miembro veril Del negro de Whatsapp No es apropiado para llevarlo en la frente Puesto que le destrozaría las cervicales E impediría la visión Por sus grandes dimensiones De todos modos Te invitamos a participar Hay un montón de PBs negros Disponibles todavía Luego yo me siento mal ¿Sabes? Pero al final Es que el chiste se hace solo Joder Cojones y pollas en el banner Que bonito Yep Gracias Hemos trabajado mucho en la edición Estamos muy contentos con el resultado Y nos alegra que te parezca bonito Bienvenido Anon Anon Este foro es La polla Ah que bueno Yo no me lo pierdo ¿Qué cojones tenéis? No si de cojones va el tema Reservarme a Kathy Madgrave Sería Barbie Pelotinga ¿Haceis avatares? Hola Nuestra primera reserva Que ilusión Como si no fuese un colega Que se ha metido O tú mismo Haciendo el gilipollas Gracias por el cumplido No habíamos pensado en ello Pero nos parece una estupenda idea Haremos avatares Necesito preguntarlo Porque esto es demasiado para mi Si lo he entendido bien Los falifrenticos Claramente tienen un miembro viril en la frente Pero ¿Erecto todo el tiempo? ¿Son como los cuernos de un unicornio? Pregunta seria No se lo tomen a Guasa Siempre erecto Está duro como una piedra No sirve como órgano sexual Yo estoy flipando ahora mismo Los órganos sexuales de los escrotianos Son idénticos a los nuestros Menos mal El falofrental apunta siempre al horizonte Excepto cuando un falifrentico se pierde Y lo necesita En este caso Siempre apunta al norte Hostia ¿Os imagináis? Que mientras vais andando Que os habéis perdido Activas el falifrente Para buscar el norte Y entonces empieza a sonar La señora de Google hablando Dentro de 500 metros Gire a la derecha Primera salida Continúe por P Grado castellana Es un arma de defensa Que se dispara automáticamente A los ojos del enemigo Al sentirse amenazados Y en caso de que no funcione Agitar antes de usar TRIQUI TRIQUI TRI PUM 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 No, no Y ahí está Ahí está La reserva de pebes Me gustaría saber Que sucedería Si un falifrentico Tuviera relaciones sexuales Con un Barbie pelotingo Y este Resultara en concepción Muchas gracias El coquete ¿Puede uno currarse Estas ganas de hacer el amor? Muy raramente El embarazo llegaría a su término Ya que no solo son De razas distintas Sino que Son de planetas distintos Ok Pero de llegar a nacer Sería un híbrido Denominado Falipelotingo Solo ha habido tres En toda la historia Y resultan muy peligrosos Ya que poseen la fuerza Y protuberancias De ambas razas Joder Esto mejora Este no es este planeta De por si me habría muerto De risa Con la información Que han publicado Con las respuestas Terminaron de matarme XDDD Que sepan Que los seguiré Muy de cerca Muchas gracias Estamos muy contentas Con todos los buenos comentarios Está bien saber Que esto fue idea De dos piradas Os quiero Gracias por este pedazo De regalo Que nos disteis Son mis diosas Estas dos chavadas Y no hay ninguna raza Que incluya vaginas Ya tardábamos Ya tardábamos En preguntar Me parece esto Muy machista Oiga U raya U Si que las habrá Pero no podemos desvelar Mucho más De las tramas de momento O sea Os imagináis Que llegan a abrir el foro Y la primera trapa Trapa Y la primera trama Va sobre Que aparece una tercera raza Con vaginas En la frente Me sabe muy mal Por los pobres bebés Que cojan No creemos Que sea una falta De respeto O humillación Hacia los PB En otros lugares Se les ha visto Usando a ciertos PB Para realizar temas Realmente aberrantes Punto a favor Esto no es más Que una caracterización Para un universo alterno Queremos dar las gracias A los famosos Por permitirnos Hacer esto posible Tenía que haberme hecho A Phareon Versión Falifréntico Hubiera sido genial Sinceramente La idea más original Que he visto En los últimos tiempos Había pensado En dejar el mundo Del rol Pero esto me ha hecho Recapacitar Responerme unos Catapines albinos A nombre de Kavala Si os va la almendra Tío Me parece una idea genial Imaginativa Y que puede ser muy divertida Me voy a reservar Un obonido Y el PB Quiero a Jensen Ackles El nombre de Augustus Webs Por favor No me Por favor ¿Me podéis hacer un avatar? Por favor Que sea con huevillos pequeños Para que los de su rata Lo discriminen Este se ha escapado De repelibre Te lo digo yo Marchando una de huevillos pequeños Y reservado Vale Genial Maravilloso Vale Tengo que decirlo No me llama la atención Que mi PB lleve bolas o penes En el rostro Pero me he divertido mucho Leyendo todo lo del foro Enhorabuena Qué idea tan original Mucho éxito Estoy segura de que Ese idea tan fresca y particular Será muy divertida de ver Muchísimas gracias por los ánimos Da mucha alegría Ver la buena aceptación El humor Y el apoyo de los lectores No, si humor Si humor Humor Había que humor Por un tubo Pues yo creo que Foroactivo no permite Poner imágenes de penes O testículos en el foro Que no, Lisa Que no A ver, permitirlo No lo permite Pero otra cosa es que la gente Lo haga igual Porque a no ser que alguien Lo denuncie Foroactivo ni se entera Yo me estoy preguntando Ahora mismo si Youtube No me va a censurar a mí Por sacar esta mierda Hola Foroactivo no permite Usar su plataforma Para la venta de productos Y con ánimo de lucro Y aún así Lo hacen Punto También hemos visto Foros reales de encuentros sexuales Foros con gore explícito En sus portadas Y foros incitando al racismo Y al machismo Entre otros Foroactivo únicamente Revisaría y requisaría En el caso de que alguien denunciase Nosotros personalmente No creemos que estemos Haciendo daño a nadie Como para que se nos denuncie Así que confiamos En que la gente sepa Apreciar este Au con buen sentido del humor Y con ganas de rolear Saluditos Me encanta Porque están pegando Unos zascas en la boca Más de alguno Y alguna Penoso Menos mal que no van a durar Ni tres semanas Pero bueno Tú eres tonto Respetamos tu opinión Pero nosotros seguimos Comisionadas con nuestro proyecto La verdad es que es demasiado Surrealista para mi gusto Pero os deseo mucha suerte Y ojalá no Haya el típico Fenómeno de envidia Si nadie os denuncie Como habéis dicho No ofendéis a nadie Muchas gracias por tus buenos deseos Comprendemos que puede resultar Surrealista y chocante No Que va Y aceptamos las críticas Siempre y cuando Sea antes del respeto Como es tu caso Ojalá sea así Y no nos cierren el foro Si en algún momento Cambias de opinión Nuestras puertas siguen abiertas Pásate cuando quieras En mi caso no es una crítica De todo debe haber Hay gente a la que el rol realista Le aburre y es Algo sobre gustos Servidora Pero a quienes le Gustan las temáticas surrealistas Y diferentes Seguro que les gusta Es más Se lo he pasado a un amigo Que puede que se termine registrando Porque es su tipo de foro Me sorprende que este sea El tipo de foro de alguien Pero después de ver el repelibre Me lo creo todo Yo es que no me veo Me daría demasiada risa Ir a postear Pero está bien Que cogáis una idea Tan diferente Y os arriesguéis Mi apoyo para el staff Me pasaré a afiliaros Cuando adoráis Y ya está Si esto es lo que hay O sea no daba para más Y como os digo Fue una coña que hicieron Porque como veis El último post es del 19 de abril O sea que se cansaron Relativamente pronto ¿Vale? Pero hicieron eso Fue una parodia Fue una broma Que sacaron Si lo hubieran sacado En el día de los inocentes Hubiera molado más Pero bueno Bien ahí Se hicieron Se rieron un rato Y ya está Y a casa Si no hubo más Y evidentemente No abrieron el foro Yo creo que si se hubiera Registrado más gente Y en la peña Realmente hubiera puesto interés Como en RP Libre Que se entró gente A hacer el gilipollas Lo mismo incluso Habría habido gente Que se hubiera registrado Puede que yo Puede Pero por hacer la gracia Por hacer las risas Igual que la gente Se metía en RP Libre Por hacer la risa De hecho creo que En este sentido RP Libre Descomió un poco el terreno Porque como RP Libre Era mucho más Viva la vida loca Yo creo que si hubiesen esperado A que se pasase un poco También el boom de RP Libre Y lo hubieran sacado Habría gente que se habría registrado Porque habrían venido De RP Libre Que obviamente se murió Y habrían intentado Entrar aquí Para seguir haciendo la coña Las cosas como son Al César Lo que es el César ¿Vale? Este foro consiguió Que se creara un debate Que la gente hablara Que la gente se picara ¿No? Y que evidentemente Esto era una troleada Era un Pues es una parodia Para poner de manifiesto Obviamente no todo el mundo Pero mucha gente va A lo que va Que es a meter El nepe en el agujero O a que le metan El nepe en el agujero En la mayoría de los casos A mi lo que me gustó De este troleo Es que efectivamente Creo debate Y concretamente Creo un debate Bastante ardiente En Wipurch Estoy con ataque de risa Leyendo el foro De Roll Troll Pero no digo reírme De poner jajaja Sino de reírme En voz alta Lágrimas Y todo Es una joya Espero que tengas 15 años Porque vamos Este foro me parece De lo más patético Que he visto en mucho tiempo Una bizarrada Una tomadura de pelo total Y no me ha hecho cero gracia Pues si no te ha hecho cero gracia Entonces es que te ha hecho gracia Espero que no se vuelva una moda Este tipo de foros Porque da vergüenza ajena Yo le he hecho un vistazo Hace un rato Y casi se me cae un ojo Jajaja Queen La imagen publicitaria De Chronicles of Scrotonia Muestra una mujer Con un pen en la frente Y otra con unos testículos En la barbilla Que se vayan poniendo gafas Si señor o señora Su vista está perfectamente No necesita gafas Pero a lo mejor Necesita que le revisen El concepto de obviedad What the fuck Si no lo veías Aún no me daba cuenta Jajaja Estoy teniendo un día de mierda Pero ha sido meterme aquí Y leer la promoción De Chronicles of Scrotonia Y quitarme un poco De sufrimiento de lo alto Sigo en shock Que ganas de trolear Tiene la gente Léanse la ambientación Y los grupos No tiene desperdicio Me traumé leyendo un grupo Hombre Supreme No era pa' tanto Al final si que se va a poner de moda Estas mierdas de los foros bizarros Ojalá Ojalá Si abren un foro No quiero imaginar Lo que serán los temas Pues temas Con gente rascándose los huevos Y con penes Que dan luz Y apuntan al norte No sé que te espera Supreme Queremos hermanación Con The Chronicles of Scrotonia Por favor respondan A nuestro ask En su tumb Gracias de antebrazo Grande No me extraña Que en el tumb The Chronicles of Scrotonia Ya solo dos reservas de PB Las dos únicas del staff Voy a ir a hacer una R Como uno de los De los que realmente Reservó PB Fueras tú Te hago otro altar Porque ya te tengo uno hecho ¿Vale? Te tengo un altar hecho Esto de aquí Esto ¿Vale? Eso es un altar en tu nombre ¿Por qué? Porque te quiero ¿Vale? Porque te amo Y el gato también Yo tengo una admiración Profunda Fan del universo Scrotoniano Para mí Bajo la clara Y en parte interesante Crítica al borreguismo Del mundo del rol Se esconde Una más que controvertida Reflexión Sobre el propio individuo Sobre su propio sentido Del humor Señor Anon Hay que aprender A poner bien las comas Eh Por si fuera poco Nos demuestran Que los falos Siempre para algo más Que para fornicar En las universidades Ahora son un arma Que te dejará ciego Mi falo se ofendió Pero recordemos Que los falifréntricos Tienen dos falos O sea Tienen el falo de la frente Que no sirve para follar Que solo apunta al norte Y está ahí en esto Y el falo de follar Que es el de abajo O sea Una cosa no quita la otra Idea para el foro de los falos Deberíais hacer dos razas más Una que tenga tetas colgando De la barbilla O en el cuello Y otra que tenga chochetes En la frente Ahí si hay variedad Sin comentarios Yo creo que el foro activo Les va a cerrar el foro En cuanto lo vean No creo No hay derecho En realidad Solo necesitarían Una denuncia Por contenido más 18 El falo y los pendientes reales No dejan de ser considerados Como tal Estando en otras partes del cuerpo Y a foro activo Dicen en sus normas Que no permite el contenido sexual Nada más registrarte Te lo ponen Así que lo aceptas al entrar Y avisan de que Lo suprimirán sin previo aviso Así que por poder Pueden hacerlo Como poder pueden Pero eso no quita Que sean unos vagos La cosa ¿Ves? ¿Ves? Si es que te tengo Te tengo el altar R Te tengo Otro Te voy a hacer otro No sé dónde cojones Lo voy a poner Pero te hago otro De verdad Todos los testículos y falos Usados en nuestras ediciones Son falsos Yo pensaba que los huevos Eran de verdad Fíjate Lo pensaba ¿Vale? Pero el falo era un dildo Os lo he dicho De todos modos Esperamos que nadie nos denuncie Porque estamos trabajando Mucho en ello No seáis malignos Por otro lado Queríamos dar las gracias A la página Por publicar nuestras publicidades Troll Pero hasta ahora Yo no he visto ningún foro Con imágenes de penes y testículos No No, no Me suena Bueno, sí Esto Pero no ¿Foro? ¿Foro? Creo que no Creo Yo creo que Foroactivo Si les va a cerrar el foro En cuanto lo vean Puede que se lo cierren Pero sinceramente He visto cosas Mucho más terribles En foros Que una pichilla De plástico Que vamos Hay roles tan pervertidos Que tocan Temas tan delicados Que ¿Quién se asusta Por algo así? Me parecen unos cachondos mentales Y nada más No creo que hagan daño a nadie Mostrando sus cataplines Me reservaré a Nacho Vidal Para tener una buena linterna Que ilumine Las sentas más tenebrosas ¡Ja, ja, ja! Bienaventurado Los cachondos mentales Si Foroactivo tuviera que cerrar foros de rol Por tener contenido sexual No habría ninguno ¡Olé! ¡Anon! ¡Olé! ¿Qué va? No extiendo las ganas De de Dar por saco Que tenéis Que hagan con su foro Lo que les dé la gana Y trolle en cuanto quieran ¿De verdad por qué os molesta? ¿Dónde está el sentido de humor Y la libertad De que cada cual pueda hacer Lo que le parezca? Menuda panda De intransigentes Por otro lado No creo que haga falta decir Que los de la fe Pasan de todo ¡Uuuu! ¡Papu! ¡Pi! Pero de verdad ¿Alguien cree que tienen Intención de haber un foro? A saber Me pareció gracioso La verdad No sean tan llorones Tampoco hay que tomárselo Tan en serio Espero que los mismos Que se quejan No sean los que ven Game of Thrones O Vikings Me imagino que se refiere A las continuas escenas sexuales Que hay en ambas series En Vikings no se ve nada La hipocresía social De ¡Aaah! ¡Un pene en la frente! Pero luego bien que te gusta Ver ahí Mandanga de la buena ¡Eh! Vamos a ver Que aquí El que más El que menos La que más La que menos Todos Todas Todes Vemos No por A mí me va el ya hoy Y lo digo Y no pasa absolutamente nada ¿Vale? Porque con mi Hasta mañana ¡Vida! La gente está sensible Por ver imágenes De testículos y falos En un header Yo me estallé Cuando lo vi Me estallé Espero que dé la risa ¡Queen mortal! ¡Hombre! ¡Queen mortal, chaval! ¡Madre mía! La de tiempo que hace Que no te veo el pelo A mí la publicidad Me pareció estúpida Pero no ofensiva No le veo Que tiene de gracioso Es tipo cuando un niño Se ríe en clase Cuando la maestra Dice pene ¡Pene! Imagino que el foro Va dirigido a esa clase De personas ¡Dijo pene! RP Libre es un lugar Donde sabes Que vas a rolear mierda Pero al menos sirve Para echarte unas risas Si entras Es a eso No conozco a los admins De Scrotonia Pero supongo que pensarán igual Los folliroleros Deberán crear sus propios foros Y rolear ahí Sin molestar a nadie Como hacemos ahí Y no convertir En mierda Los foros de los demás Según parece Se lo toman en serio Hostia Sí Este era un comentario De los escocidos Además Sinceramente Yo creo que solo hay una persona Que cree Que lo del foro de Scrotonia Es una crítica A la situación actual del rol Y no deja de venir A comentar lo mismo Y una y otra vez Señores No es una crítica de nada Es una troleada Que surgió a partir De un foro de RP Libre De alguien Al que le pareció Que semejante estupidez Sería graciosa Gracias por la información Ah no Lo peor de todo Es que seguramente Sean folliroleras Que ahora buscan Hacer más 18 Con falos frontales No les demos Más bombo y platillo Ah no Te has meao Muy fuera Hay que realizar Actos sexuales Yo me acojo A lo que dice el gato cebolleto Hombre Hombre Si se le acordó de mi No vuelvo a creer Si quieres hacer un rol Que de asco risa Darás con risa Independientemente Del actormo De lo que uses Yo tengo claro Que no quiero ver Folliroles de gente Con penes en la frente Así que no entraré Bueno pues nada Ya está Y ya está Y esa es la noticia Pues yo creo que eso De poner el falo en la frente Es una crítica A esas folliroleras Que usan a la Nina O a PJ similares Con un único fin Piensan en falos Pues toma falo en la frente No me parece infantil Ni tonto Tonto me parece Que alguien se pueda llegar A cabrear discutiendo Por esto Simplemente que se lo tomen en serio Es que algunos No ven más allá Del pene o los testículos Yo ya dije que prefería Un foro así A un foro ciudad De modelos cabareros R Es que te como la boca De verdad Yo estoy con Queen Mortal O el foro es bastante inmaduro Es como Oh se rieron de un foro troll De repelibre Hagamos uno también Para ser más graciosos Le pondremos penes en la frente Y no Eso no es un humor inteligente Por favor Vamos a ver Es humor ¿Por qué tiene que ser inteligente? O sea Yo hago humor de mierda No es inteligente Y os reís El humor inteligente Está muy sobrevalorado Este tipo de humor Deja lo explícito Implícito Y te hace pensar Cosa que difiere del foro ese No digo que esté mal Que les parezca divertido Solo que hay gente Que encuentra el humor En cosas no tan obvias Bueno Está claro que tú eres Una de estas increíbles personas Que encuentra el humor En las cosas no obvias Perdóneme Ok A mí me hizo gracia Soy una básica de mierda Es una joya Y bueno gente Pues ya está Esto era The Chronicles of Scrotonia Macarronada Sí Porque evidentemente Es todo muy macarrónico Pero evidentemente O vamos Todos La gran mayoría Pensamos que sí La intención de este foro Era ser Pues una crítica Una troleada ¿No? Un poco pues eso No es hasta que punto reivindicativo Simplemente por Por las jajas Y ya está Yo lo hubiera hecho por los jajas No os voy a negar Que luego quieres sacarle tú Un trasfondo así Guay Estupendo Guay Pero yo seguramente Solo hubiera hecho por las risas Pero bueno Está bien Porque al final Generó debate Y la verdad es que Pues si te pones a pensar Un poco Teniendo en cuenta Que no hay vaginas No hubiera podido pasar aquello ¿Vale? Pero os imagináis Un yaobedi un faliféntrico Cogiendo a otro Y metiéndosela así Por el culo Ya tengo nuevo fetiche Yo creo que en realidad Los roles que hubieran surgido En ese foro Hubieran sido bastante inocentes Comparado con lo que realmente Se rolean los demás foros En otros foros En foros normales Incluso sociales O de casi cualquier Temática Hay folly roll Y hay lemons Y algunos son más folly rolls Que otros Pero en general Hay gente que rolea Cosas bastante brutas Bastante bárbaras Y bastante desagradables Porque eso está bien Porque eso nos parece estupendo Y no le ponemos ninguna pega Más allá de Que hagas mucho de eso O que pongas o no pongas El marty 18 en el título Uses o no uses el spoiler Y lo otro Nos parece una puta barbaridad O una puta broma mala Y un montón de mierdas Que en realidad Está claro Que no está hecho Para hacer daño Sino pues que era Pues eso Una troleada Era una cosa gaseosa Que a mi desde luego En su día Me hizo reír Que espero que os haya hecho Reír a vosotros Y ya si de paso Os ha hecho pensar Pues además de unos loles Pues le habéis dado al coco ¿Eh? Humor inteligente ¿Habéis visto? Si es que está a tu lado Triqui tri Y nada gente Lo que os digo Que me quedo sin ideas Que no tengo más Marra ¿Por qué digo Macar Marra Macar Ro Nada Que no me quedan ¿Vale? Que no sé Qué más traerlo ya Aquí Por favor Si conocéis algún foro Hacer por ejemplo un foro Que ya esté cerrado ¿Vale? Porque no me quiero meter En foros que estén abiertos Y que tengan gente Sin el permiso De los autores Porque luego vienen las movidas Y paso de mierdas Y lo mismo Si conocéis juegos de rol O lo que sea Que sean macarrónicos Y que me los queráis traer al canal Para verlos Echarlos un vistazo Y de paso Nos echamos unas jajas Pues eso Pues me lo mandáis Por favor Al Thumblr ¿Vale? Al Submit ¿Ok? Donde pone Colaborar Le dais ahí Ahí me podéis Meter links O lo que queráis Si queréis enviarme archivos Entonces ya mejor Que me contactéis Y ya hablamos Y vemos a ver Como lo hacemos Pero no me mandéis Fotopollas Fotopollas no Como me mandéis una fotopolla Voy a hacer un montaje Del gato Con vuestra polla En la frente ¿Vale? Y voy a poner Vuestro nick Abajo Que lo sepáis Y nada gente Eso es todo Nos vemos pronto Espero Y nada Que ahí queda Y que suspeten con amor ¡Vale! 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 ¡Vale!